Música Muy buenas a todos, bienvenidos al servidor público de Mind4Fun Soy Dartusa y estamos en el sexto capítulo de Pixel Arts Esculturas Y hoy os traemos otra de las fantásticas exposiciones, construcciones de Darkia El alcalde de esta ciudad, de esta gran ciudad de Pixel City Y que nos trae hoy, pues nos trae, ni nada más ni nada menos que un cerdico, un cerdito bien vestido Es un cerdito bastante chulo, me gusta mucho la cara, la cara, porque es realmente cara de cerdo O sea, encima elegante, es un cerdo elegante Es un buen detalle, es un buen detalle que nos gustó y dijimos, venga, vamos a hacerlo Este vídeo, porque es una escultura prácticamente muy chula Me gustó mucho, Darkia es uno de los constructores con más ideas, ¿no? Que ha pasado por el servidor y que está aquí Y debajo, debajo, está la Casa Castillo que tanta gente ha hecho de Shaco No sé si está igual, 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 no sé si tiene algún detalle cambiado Pero bueno, es más o menos, sí, es la Casa Castillo, ¿no? De Shaco que hizo Y encima, pues, el cerdito, ahí de diseño Vamos a ver qué pone en los carteles Modelo Sexy Swampy Por Darkia 14, sí señor, sí señor Así que nada, chicos, este sexto capítulo de Pixar Esculturas Y nada, nos vemos en próximas sorpresas en The Mind for Fun ¡Adiós!